Hoy tenemos que entrenar, Greg. Es muy importante. Si ganamos las carreras y las hacemos bien, nunca se nos escapará ningún villano. Es verdad, Amaya. Yo creo que deberíamos entrenar. Pero... ¿dónde está Connor? Ay, lo he visto hace un rato. Estaba por ahí por donde las plantas. A ver, choca esos cinco y vamos a hacer la carrera, amiguito Greg. ¡Choca esos cinco, Amaya! ¡Yupi! ¡Oye, oye, Connor! ¡Vente de una vez! ¡Oye, Greg! ¿Se puede saber por qué nunca riegas estas plantas? ¡Está marchitando! ¡Oye, ya es hora de que cojas una regadera! ¡Deja las plantas para otro día, Connor! ¡Hoy es día de entreno! ¡Uy, ¿entrenar qué hoy? ¡Anda, Amaya! ¡Quiero descansar un rato! ¡No, no, no, amiguito! ¡Tú tienes que entrenar al igual que el resto! ¡Tenemos que hacer una carrera! ¡Vale, vale! ¡Está bien! ¡Ya lo verás! ¡Será muy divertido, Connor! ¡Yupi! ¡Venga, amiguitos! ¡Hora de preparar la carrera! Así que cada uno a su cambiador. Yo al rojo, Connor al azul y Greg al verde. PJ Masch con energía hacia la noche para salvar el día. ¡Yupi! ¡Hora de ponernos en el cambiador, amiguitos! ¡Hora de transformarnos! PJ Masch con energía hacia la noche para salvar el día. Connor se transforma en... ¡Gatuno! Amaya se transforma en... ¡Buita! Greg se transforma en... ¡Gako! ¡Perfecto, amiguitos! ¡Ya está la transformación hecha! ¡Bien, bien! ¡Yupi! ¡Hora de carrera! ¡Pero faltan los coches, Buita! ¡Oh! ¡Aquí vienen! ¡El coche de Gatuno! ¡El coche de Buita! ¡Y el coche de Gecko! ¡Genial! ¡Ahora sí que podemos empezar el entrenamiento! ¿Estáis listos? ¡Ya estoy más que listo! ¡Ya estoy listo, amiguitos! ¡Pues vamos en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Oh, genial! ¡Voy primero! ¡Les ganaré la carrera! ¡Ay, ay, ay! ¡Este Gatuno va adelante! ¡Intentaré adelantarle! ¡Oh, no! ¡Voy de última! ¿Cómo puede ser esto? ¡Venga, voy a adelantarle a todos! ¡Toma! ¡Ya voy primera! ¡Lo he conseguido! ¡Oh, no! ¡Nos ha adelantado Buita! ¡Ay, ay, ay! ¡Último! ¿Será posible? ¡Solo tengo que esportarme en mantener la posición! ¡Oh, ya se está acabando la carrera! ¡Estoy en el lago de las flores! ¡Ay, ay, ay! ¡Tendré que aportarme si no quiero quedar último! ¡Toma! ¡Y la ganadora es... ¡Buita! ¡Ja, ja, ja! ¡Yupi! ¡Oh, el segundo! Bueno, no es mala posición. ¡Y Geku es el tercero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha perdido! ¡Vaya! ¡Tendré que esportarme más en los entrenamientos! ¡Oh, enhorabuena, Buita! ¡Has ganado! ¡Enhorabuena, Buita! ¡Qué bien! ¡Estamos muy orgullosos de ti! ¡Eres la mejor compañera! ¡Muchas gracias, amigos! ¡He aprendido muchísimo de este equipo! ¡Así que el logro también es vuestro! ¡Yupi! ¡Buita es la mejor! ¡Buita es la mejor! ¡Buita es la mejor! ¡Gracias, amiguitos! ¡Seguro que la próxima vez ganaréis vosotros! ¡Haremos más carreras! ¡Abrazo de equipo! ¡Choca! ¡Oh, estamos muy contentos! ¡Bien, bien! ¡Gracias, compañeros! ¡Qué divertido! ¡Haremos una fiesta para celebrarlo! ¡Hola, niños y niñas! Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros al canal. Os dejo dos vídeos de recomendación a continuación que son chulísimos. ¡Ida a verlos, amiguitos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!